No me hace falta ni mirar, misma hora, mismo lugar Y ahí estaba sentada con una mirada de amor Que ya se sienta sin hablar, con cuidado de no cruzar su mirada Con una mirada que pueda encontrar Yo solo toco una canción, buscando siempre tu atención Y poder conseguir que algún día te sientes aquí Ojalá algún día te acerques más a mí La música que toco es mucho más alegre que rosete Que es lo que suena en tu casete al llegar Y eso que suena fuerte Pero no llega a provocarte una emoción Después de un rato tú te vas Yo por mi parte estoy igual que ayer Que estaba esperando volverte a ver Dormí pegado a un cartón Soñando con la bendición de poder Pasarme la noche abrazado a ti Yo no quiero impresionarte Solo quiero regalarte una canción Que suene diferente De la del resto de la gente Así sabrás que no soy un bicho raro Solo tuve mala suerte, nada más Y no me muero porque espero encontrar Una manera de poderte acercar Ojalá algún día te acerques más a mí La música que toco es mucho más Alegre que rosete Que es lo que suena en tu casete al llegar Y eso que suena fuerte Pero no llega a provocarte una emoción